¿Qué pedo amigos? ¿Llegan a dejar la escuela? Ya eh... ¡Aaaaaaah! ¡Nos viajen! La escuela... ¡Valida! La escuela... ¡Biiiiiii! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Paper Sheet. La Mars tiene un hermano que odia la escuela. Solo que esperó para salirse de la universidad para decir que la escuela no sirve. Y se puso a investigar sobre el ocultismo y otras creencias desactualizadas. Para justificar su odio hacia el pinche sistema penitente retrógrado. En el que hemos estado sumergidos toda nuestra vida. Mis chavos, en este regreso a clases los invito a que reconsideren. El esfuerzo que sus padres han estado haciendo a lo largo de toda su pequeña existencia. Para que salgan adelante. Y ver si logran subir en la escalera socioeconómica. ¡Nah! Esas son puras... Patrañas. Mejor dejen atrás esta sociedad materialista. Viajen a una isla para crecer su propia comida. Y reconecten con la bella Pachamama. Mientras sigan viviendo del dinero de sus papás. Obvio. ¿Qué pedo con la raza intensa, encerrada, en edificios de concreto y que pagan por su comida? ¿Cómo que hay gente que tiene que trabajar de 9 a 10 horas diarias para sobrevivir en esta jungla de concreto? ¿Y al mismo tiempo estar encerradas? Y lo peor de todo es que ustedes, los que no saben que somos energía y polvo de estrellas, ¿tienen que pagar por su propia comida? Por favor. No sean ridículos. ¿Por qué no solo agarren la tarjeta de su papá? Sacan miles de pesos en efectivo. Y compran un vuelo a Costa Rica para que jueguen a ser el niño de la selva. Perdón. Viajen a lugares más espirituales, más energéticos. Para agarrar guanábanas que no se van a comer y abrazar los árboles. ¡Qué ridículos! ¿Por qué no moverse a la jungla, a la playa, a las islas, a la montaña, a la selva y crecer tu propia comida? No sé, si ustedes tienen hambre, acérquense a su árbol de confianza. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué iluminó la mollera a tus 18 años después de meterte un ajo? Será lo que estaremos viendo a lo largo del video. Vamos a empezar. Mis chavos, debo confesarles algo. La verdad es que yo sí fui a la escuela. Yo sé que la regué, ¿ok? Si tan solo hubiera hecho caso a mi amiguito Diego en la prepa y hubiese aventado mi vida por la cloaca de las vibras y el ocultismo, probablemente hoy no estaría viviendo de YouTube y estaría quemando el dinero de mi papá en una selva en Costa Rica invitando a otros pobres diablos a que se vengan conmigo porque vivo una vida extremadamente triste y solitaria tirándole popis a la escuela porque me falló y no me queda de otra más que desquitarme con mis profes por la falta de atención y cariño que no me dieron mis padres. ¿Qué pedo, amigos? ¿Llegaron a dejar la escuela? Ya. Van a seguir mal... con esas... viajen, viaja. Viaja ahorita. Tienes el momento, tienes la actitud, la motivación, la pasión. Amigos, viajen. La escuela... Valida la escuela. Si no haces lo que te gusta, pierdes tu tiempo. ¡Wow! Con que la escuela es una pérdida de tiempo. Porque lo único que importa aquí es viajar, mis chavos. ¿Qué más da si no saben contestar la tabla del 7 sin la ayuda de su teléfono? Como el otro chico niño mantenido por su papá que justifica su falta de materia gris con ser un personaje. ¡Mapi! ¡No saben! 5 por 7. ¿5 por 7? ¿5 por 7 cuánto deciré? Ustedes viajen, mis chavos. Viaja. Hoy es el momento. Eres joven, guapo, millonario. Viajen. Ahora es el momento. Cuando estás bien tonto y verde para no comprender que las decisiones que tomas en tu juventud repercutirán a lo largo de toda tu existencia. Pero paper sheet. Si Diego tomó la brillante decisión de dejar la universidad que sus papás le estaban pagando para estudiar el maravilloso y baboso mundo del ocultismo. ¡Oh, perdón! ¿Por qué no le enseñaban las cosas que le deberían de estar enseñando? ¡Oh! A la caja. Les quiero compartir la razón por la que dije en la universidad. Empecé a trabajar por mi propia cuenta en lo que es el ocultismo, el ocultismo y las ideas de la mente humana. Dije, güey, cosas que no se enseñaban en una actual institución, ya saben. Cosas que no te enseñaban en cualquier lugar yo lo descubrí en una simple biblioteca. Con que dejamos el súper difícil primer semestre de la universidad para aprender el misterioso arte del ocultismo. Al igual que en la sección prohibida de Harry Potter, el ocultismo estudia las ciencias ocultas que para nada han sido desacreditadas. Como la magia, la alquimia y cualquier otra práctica que busque bajarte una lana a cambio de decirte lo que quieres escuchar. Pero hey, nuestro compita Diego lleva muchísimos años en el plano astral estudiando la psique humana. Que se traduce más o menos a 15 minutos en Facebook del mundo real. Y en su inventada tesis ha descubierto tres grandes verdades del ser humano. Después de un largo tiempo en observación en cuanto a la psique humana, me puedo dar cuenta de tres cosas. Una, las personas tienen miedo de la verdad. Dos, a las personas les duele la verdad. Y tres, la verdad es la única respuesta. Y por más que te duela, qué lástima, significa que está haciendo efecto. Si te estás retorciendo del cringe, que da un mantenidazo que te quiere enseñar a vivir la vida sin estudios, con muchas sustancias que alteran la percepción de tu realidad, y sin dejar de sangrarle dinero a sus papás, es normal, porque te está hablando desde su verdad, no de la verdad, su verdad. Se sabe que solo hay tres cosas que al ser humano le tiene miedo. El pagar impuestos, morir solo. Por eso prefieren estar abrazados a una persona tóxica antes de estar solteros. Y a que un white sican con gorrito les haga un video por estar bien, Lorenzo. ¡Oh, perdón! A que le digan la verdad. Seguramente se estarán preguntando quién soy yo. Y de dónde saqué los huevos para decir que soy un experto en psicología humana. Y al mismo tiempo en las artes misteriosas de sobrevivir con una neurona. En fin, quién soy yo para decirles estas cosas. Yo, yo soy mucho, yo soy, yo soy el que soy, yo soy, yo soy Diego del Toro. Y tengo muchas cosas que compartirles, porque como yo aprendí de la vida, estudiante del universo, porque sí, soy un estudiante del universo. ¡Chai! Estudio de las sincronías de la vida. Estudiante del universo, estudiante del universo. Nunca había escuchado semejante mamá. ¡Un tonteros para Dieguito! Por tostado y estudiar las místicas artes del universo destruyendo el patrimonio de sus padres. En vez de ir al psiquiatra y regresar a la universidad. Mis chavos, tengo miedo. Tengo miedo de caer en el abismo white sican por estar viendo a puro tostado. Semana tras semana siguen saliendo chicos niños que optan por el camino energético. En vez de reconocer su privilegio y ponerse a trabajar. De perdida en sí mismos. Como la última señorita white sican que fue el super podcast de JP Martínez. Para platicarnos sobre sus poderes psíquicos. ¿Pero es posible eso del amarre? Claro. La magia existe. Haz de cuenta, cuando tú te vas a dormir te vas a otra dimensión. Ok. Si te vas a dormir, es como Avatar, wey. Ahí voy con que es un sueño astral. Literalmente es manipular energía. Afortunadamente, ya buscó ayuda profesional y ahora se encuentra en el camino de la reivindicación. Para recuperar su sanidad después de haberse comido medio kilo de galleta. De lo que es bueno. ¡Ja! Obviamente no. Ahora se dedica a agarrar pajaritos con el cuello roto para sanarlos con su energía. Obtener unos buenos likes en Instagram. Y al mismo tiempo evadir sus medicamentos psicóticos. ¡Ahorita revive, bro! Y de pasado obtendrás unos likes de lástima por ese pajarito. Porque ese fue el verdadero motivo detrás de subir ese video. Así que déjame un like si crees que el primo de Dora es un pretencioso whitezican que cree que curó su mollera a su vida. Por dejar la escuela y huir de su realidad capitalista. Pero sin dejar atrás el dinero de su papá. Al igual que la gran mayoría de whitezicans tripiosos. Y déjame un dislike si eres tío. ¿Por qué no te vas a vivir en una granja donde pagues dos semanas por dormir en el suelo? ¿Y qué te dejen comer de sus plantillos? Miren, guachín, guachín. Esta es la granjita. Aquí todo se planta y se come y se cultiva. Es una granja bella, sincera, natural, bonita. Amigos, la escuela... Este es el futuro. Gran interpretación del tema de Jurassic Park, Dieguito. Se ve que sí nos lo aprendimos bien. Y para nada se puede observar el deterioro cerebral que has sufrido. Desde la última vez que viste esa película. Como también que el futuro debería hacer que todos nos fuéramos a vivir a la selva. Y dejar de ser esclavos del dinero. ¡Ay, papercheat! Me cae que tú solo eres otro esclavo del capitalismo que se queja de él. Pero bien que goza de sus beneficios. Sí, yo solo soy un hater de contenido. Por lo mismo me la paso pensando en cómo penes le vamos a hacer para regresar a los 7 billones de changos pelones. Que cada año consumen una tierra y media. A la selva para que todos regresemos a tomar de los secos y contaminados manantiales. Y a aldeas que no podrán producir la suficiente comida para mantener su comunidad. Pero hey, al final del día yo no soy un estudiante del universo. Y solo soy un borrego que tiene que pagar por la luz. Guachame así. Luz del sol. Agua del río de los manantiales. Comida de la tierra. Diego, por favor, no te petates. Todavía no se termina el video. Y ya me eché varios videos tuyos sin un solo corte como para que terminemos de esta manera. Ver los videos del sujeto del toro es como ver un largometraje de Gaspar Noemis, chavos. Pero sin los cortes que requiere cualquier película en plano secuencia. Y con las mismas ganas de vomitar para perder, ahora sí, toda la fe que quedaba por la humanidad. Vivimos en un mundo espantoso, mis chavos. Donde la hambruna, la inseguridad y la desigualdad social perpetúan el sufrimiento y el dolor humano. Mientras que los que lograron de alguna manera u otra zafarse de este sufrimiento. Como los que llevan generaciones siendo parte del 1%. ¡Oh, perdón! Los que sí le echaron ganas y por eso salieron adelante. Ahora se enfrentan con otro demonio menos letal pero igual de peligroso. El aburrimiento. Tan difícil es liberarnos de este. Que nosotros los Whitesickens y los Whitedchickens. Los wannabe Whitesickens. Cada vez tenemos que inventar nuevas maneras de evitar estar tragando sable. Muchos recorren a gastar más de 100 mil pesos en una marca que no te dará aceptación social. Para que después te escupan en la cara con un calzador de 20 pesos. Por ser el mayor chico niño borrego de esa marca. ¡Oh, perdón! Un cliente distinguido de Gucci. Mientras que otros recaen en los típicos lujos innecesarios como autos deportivos. Joyería. Y buchonas que demuestren el verdadero hombre alfa que llevas dentro. ¡Pero ahora ni eso le sirve! Para saciar su egocentrismo y personalidad individualista. Que perpetúa que mujeres y niños sean explotados para que tú tengas tu blusita Shane. ¿O qué? ¿No se te hace raro que una blusa cueste menos de 10 dólares, Sofía? Y ahora... El mundo Whitesickens tuvo que recurrir a las vibraciones y hacer un baboso antisistema. Que necesita viajar para ser felices. Pero siguen viviendo de su papi capitalista. ¡Chido tu antisistema, bro! Y nos vienen a decir que las frutas que ellos comen, los del mismo planteo que eventualmente llegan a los supermercados, son mejores. Porque son 100% orgánicas. Y libres de los químicos que controlan nuestras mentes. Obvio. ¡Ahhh! Bananas 100% orgánicas. ¡Ay, es que están tan sabrosas! La banana sin natural. Tardan entre 12 a 14 meses de... Yo que te quería hacer caso, mi buen Diego. Sobre cómo el plátano que te estás comiendo, no banana, es orgánico. Sin tomar en cuenta que es un plátano sin semillas. Que es la creación del ser humano. Porque un plátano salvaje se ve más o menos así. Y por eso estás siendo más sano que los demás. A pesar de tener anemia por no comer más que frutas diario. Pero se nos cruzó un pedo mental en la forma de los recuerdos moribundos. De tu infancia implorando que los dejes vivir. Y dejes de quemar tus neuronas con ajos y pelo de Grinch. Para que vuelvas a escuchar el silbido del barco de Mickey. Y de pasada también te aprendas bien el tema de Jurassic Park. Y no las primeras 5 notas en bucle. ¡Bienvenidos a Jurassic Park! Pero sí, tus plátanos sin semillas son 100% orgánicos. Y para nada son el resultado de reproducir dos diferentes tipos de árboles frutales. Para que te comas toda esa banana. Y sin que te de asquito comer las semillas. Sabido. Lo bueno es que en la granja donde te mandaron tus papás. Para evitar ver en lo que se ha convertido su hijo. ¡No se paga por nada! ¡Ah! Dios, plátano. Aquí si está llena de tierra me vale. Aquí no se paga por nada. Excepto por el boleto de avión. El transporte. Y los miles de pesos que tus papás le dieron al dueño de esa choza. Para que te deje vivir en su plantío durante unas semanas y juegues a ser George de la selva. Más todo el dinero desperdiciado desde que te saliste de la universidad en el 2016. Ahora si les tengo que confesar mi verdadero secreto mis chavos. Que yo conocí al tostado del toro. Era cuando estaba más joven ¿ok? Y aún no se iba al lado oscuro de las frecuencias altas. Había estado guardando este video desde hace más de dos años. Pero que mejor momento que hoy. Para sacarlo. Una semana antes del aniversario del canal. El regreso. De Paper Sheet. El próximo miércoles lo vamos a celebrar mis chavos. Y les prometo no estafarlos como el otro chico niño. De Memo Salinas. Son como 120 mil pesos. Tu máquina requieres para soldar. ¿Qué pasa si tú le sigues chambeando en esto? Va ahorrando dinero para esta máquina que tú quieres. Ah o sea le pidió. Este fan le pidió 120 mil pesos a Memo. Que en teoría podrías darlos Memo ¿no? Pues eres millonario. O sea para apoyar sobre todo a alguien wey. Emprender. Y Memo ahorita se va a sacar del culo algo ¿no? Para no querer pagarle eso al chavo. No olviden seguirme en Twitch. Donde reaccionamos a los peores chicos niños del internet. De lunes a jueves de 9 de la noche. Hasta media noche. No se lo pierdan. O terminarán siendo un mantenidazo de 25 años que le gusta jugar al ser independiente. Y hacer uno con la naturaleza. Sin despegarse de la cartera de papi. Obvio. Yo fui. El Tarzán Tostado. Diego del Toro. La verdadera riqueza se yace en lo mucho de lo verde que te rodea. Bidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid ¡Suscríbete!